Ahora con tu novia de la actualidad, ¿fue el mismo proceso de decirle, mirá, te planteo esto, mirá, a tengo tanto, ¿cómo fue? Nada, salimos un día, al otro día, le digo, ¿querés venir a tomar algo a casa? Voy, pues, de una. ¿Y no se sorprendió? ¿Nunca pasó una cuestión de decir, no, mirá, nunca? Con esta novia actual, no. Bueno, ¿te pasó con alguna anterior? Sí. ¿Lo se puede encontrar? Sí, dale. Bueno, tenía una novia, bueno, en realidad no sé si es una novia, salimos un par de veces ahí, y bueno, y cuando llegó el momento ahí fuimos a un hotel, esos que se pagan por hora, y cuando llego, saco ahí, pongo las cartas en la mesa y se me ríe. Y digo, pero mirá, mirá que funciona, mirá que no es la flecha, es el indio. Y me dice, sí, digo, sí, pasa que no, no sé. Y le digo, bueno, dale. Y cuando me dice, bueno, dale, bueno, yo la empiezo a besar, me empiezo a estimular y digo, se me rió en la cara, no confió, ya está, le digo, ¿sabés qué? Al final, como que no me siento tan congo, prefiero irme. Corta, se le dice, corta la camisa, lee Marcial. Claro, yo estaba dispuesto, yo dije, está, ahí está, la chupeteo toda, me la cabalgo ocho horas y se viene tres veces. Y después dije, ¿y por qué le voy a hacer esto si ella no confió desde un principio? Bueno, la mierda, ya está. Aparte, la falta de respeto, o sea, ¿por qué, entendés, por qué se jodió, digo, ¿no? Eso es lo que te jodió, digo, ¿qué onda? Yo entiendo que se haya reído, porque, está, yo sé, si lo ves y te da gracia, bueno, reíte. Pero ya que me haya dicho, mmm, vos decís, no sé, me la baja, bueno, dale, dale, sí. Y tipo como, bueno, ya está, ya estoy acá. Entonces dije, no, yo no quiero eso, ya fue. Muy bien, ¿sabés qué? Van con mucho esa actitud, van con mucho esa actitud, hermano. Porque vos no estuviste desesperado, no, se burló de mí, tengo que demostrarle, no, 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 me faltaste respeto.